...sobre Heidi, una niña muy loquita que se quedó huerfanita. La recogió su tía Dete, pero le salió un trabajo muy chulo y le dijo Heidi, de esta toma por culo. Y así comienza esta historia llena de tonterías. Por eso somos los tuyos, los dibujitos, los de toda la vida. ¡Gracias, Camilo! ¡Pues eso, Camilo! ¡Pues eso, Camilo! ¡Ovejita! El mundo, el mundo es muy complejo. Tú no sabes de estas cosas, pero yo cuando me doy mis caladitas, mira... ...me pongo a pensar en cosas del mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gustaría ser alcalde del mundo. Sí, sí. Pero no lo soy, ¿por qué? Porque no fumo mucho. ¿Tú quieres ser alcalde? ¿Cuál fuma, Camilo? Yo me hago preguntas en este mundo tan complejo como, por ejemplo... ¿Qué hace Drácula? ¿Eh? Tan bien peinado si no se ven los espejos. ¿Ese pa' qué? Luego dice... ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Cáscara! ¡El abuelo! ¡Darse que haya canillas, eh! ¡Ole, barbita! ¡Te comé empanado! ¿Qué pasa, Pedro? ¡El abuelo me ha dado! ¡El abuelo me ha dado, eh! ¿Qué estás haciendo tú aquí con las ovejitas que llevo toda la mañana buscándote? ¿Por qué me hace, abuelo, pastando? ¿Estás pastando, abuelo? ¡Tú no le estarás dando cosas de esa rada que tú fuma! Abuelo, tú a mí me ofendes, eh. Tú a mí me ofendes, abuelo. Yo lo que estoy con las ovejas... ¡Uy, qué para están! ¡No es apuntar! Yo lo que estoy con las ovejas es... ...es porque están tan paradas porque las estoy enseñando con talla sumada. ¡Anda! ¡Eso son cosas tuyas! ¿Y ahora qué es eso que son cosas mías? ¡No, abuelo! ¡No! ¡Eso es que como son ovejas, sabrán contar entre ellas aunque a dormidas! ¡Hay que ver la juventud hoy en día que no sabe hacer la hoja en un canuto! ¡Se están quedando todos carajotes! Abuelo, tú dame a mí un canuto que te quiero matar, Quijote. Abuelo. No me dé más coquí, abuelo, maricona vieja. No me dé más coquí que me estoy dejando carajote, abuelo. ¡No, abuelo! ¡Para tres cates que te doy ya te está quejando! ¿Qué tres cates cojones que llevamos tres meses ensayando? ¡No! ¡Ya está bien, quiche mía! ¡Pu haberte ido con los caramapas que hay ensayado en quince días! ¡Qué reyatatuna! ¡Tela! ¡Tela, tela! ¡Ya, abuelo! ¡Qué te pasa el cajones! ¡Que he recibido! ¡He recibido un telegrama de la ciudad! ¿Qué dice, abuelo? ¡Un telegrama! ¡Digo! ¡Lo siento, abuelo! ¿Y yo? ¿Eso qué es lo que es? ¡Eso es un papel, Pedro! ¡Un papel que te pase un porrito, abuelo! ¡Un papel escrito! ¡Pues no hay que poner ese papel! ¡Pichá que está todo rayado cojones! ¡Qué pone! ¡Te mando a tu nieta con una amiga! ¡Estoy! ¡Son las dos muy lindas! ¡Estoy! ¡Yanko mío! ¡Estoy! ¡Le he dado zurro en el bar! ¡Estoy! Pues yo te voy a decir una cosa, abuelo Para ti, para mi mariconavía Escúchame Si tu nieta viene para acá Tú sabes que la cosa de pibas está cortita, abuelo A ver Los pastores son, abuelo ¿Sabes cómo? Si tu nieta viene para acá Te lo digas en tal como suena, ¿eh? Yo le meto cuello, abuelo Le vas a meter cuello tú a la criaturita Si te quiere deshagar Como tal pueblo Con la cabra Matilde ¿Tú qué has fumado, barba? ¿Qué estás hablando? ¿No me voy a enrollar con una cabra? ¿Tú estás shalao qué? ¡Con la cabra Matilde! Mira, bueno Te voy a decir una cosa que te ofendas, ¿sabes? Yo lo último que hago en este mundo Te lo dejo sin porque lo dejo sin Lo último que yo hago en este mundo, mariconavía Es acostarme con una cabra Matilde ¡Ali, ali, ali, aliú! ¡Ali, ali, ali! ¡Ali, ali, ali, aliú! ¡Ali, ali, ali! ¡Ali, ali, ali! ¡Aca! 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 ¡Aca chupi! ¡Pum! 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 ¡Carte y tole y toleú! ¡Ya está listo! Bueno... ¿Cómo me ha dicho que se llamaba la cabra, polo? Natir, Río, Natir. ¿Cómo me la presentas, bueno? ¡Ay, abuelo! ¡Ay, cógeme en brazos y dame un besito! ¡Sata ya, bicho! ¿Tú eres la del telegrama? ¡No! ¡Haga tan ruido en la prada! ¡No te jodes! ¿Y tú cómo te llamas? Pues yo me llamo... ¡Ale! ¡Ale! Llévame Heidy porque de ahí ya no me sale. ¡Ay, abuelo! ¡Cójame, que yo peso poquito! ¡Ya! ¡Qué nerviosa eres porque te mueve tanto! ¡Es que no veas cómo me pica, abuelo! ¡La franquita no esparto! ¡Ráquame! ¡Se pasa! ¡Se pasa! ¡Oye! ¡Qué perro más bonito! ¿Y ese quién es? ¡Niebla! ¡Ay, qué perrito! ¡Vente acá! ¡Vente acá! ¡Picha! ¡Ven! ¡Qué perro más flojo tiene, abuelo! ¡Escúchame! Este es el perro más flojo de la tierra. El día que se muera vamos a poner la lápida. ¡Ahí! ¡Ahí sigue descansando niebla! ¡Ya creo que tiene a dos huevos pegados en la nieve! ¡Será eso, ya! ¡Abuelo! ¡Qué premio de nieta te toca, abuelo! ¡Abuelo! ¡Dame una cacheta! ¿Por qué? Porque lo que voy a decir de tu nieta no es normal. ¡Abuelo, abuelo! ¡Qué fea le da de puta! Yo escuché, abuelo, la canción de Al pasar la barca, me dijo el barquero Las niñas bonitas no pagan dinero. ¿Alguna vez que otra? Pues te ha pagado bien, encima rema la carajota. ¡Aplausos! 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 ¡Abuelo! ¿Quién es ese tío tan delgadito que huele a queso? Ese es Pedro el Cabrero. ¡Pedro el Cabrero! ¡Ay, abuelo! ¡Qué bueno está Pedro el Cabrero! ¡No, no, no! Yo soy Pedro el Romero, Pedro el Romero. ¡Ay! ¿Y esto qué es para mí? ¡Para que lo disfrutes y para que te enamores! ¡Ay, no, no! ¡Ay, que te lo como, que te lo como, que te lo como, que te lo como, que te lo como! ¡Ay, abuelo! ¡Qué bueno está Pedro el Cabrero! ¡Ay, abuelo! ¡Ay, abuelo! ¡Ay, abuelo! ¡Ay, abuelo! Para que tú lo entiendas, esto sale un sábado en Perifollada y vuelvo igual, pero sin el Emperi. Oye, oye, Heidi, en el telegrama decía que tú venías con una amiga de la ciudad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, sí, rapidito, rapidito, ruedas que ya! ¡Sí, vengo con una amiga! ¡Vengo con una amiga! ¡Pero no sé lo que le pasa que si se me quedan atrás! ¡Ay, abuelo! ¿Por qué ahí, ah? ¡Ay, abuelo! ¡Ay, abuelo! ¡Te voy a decir una cosa, maricona! ¡Esto se te va a tener manos! ¿Y eso? ¡Ay, abuelo! ¡Una coja, una naña y un fumeta! ¡Esto no es herida, esto es por aquí! ¡Vamos! ¡Y a ti qué te pasa! ¡Que no había lo que me ha costado subir a la montaña! ¡Qué pija, abuelo! ¡Sí, qué pija! ¡Montaña, montaña! ¡Qué pija, tía! ¡Pobre, cogido por el atajo! ¡Sí, he cogido! ¡Pero cada vez que llegaba arriba, hacía así! ¡Y me iba a subir para abajo! ¡Ay, abuelo! ¡Qué pija! ¡Qué pija lacanía, abuelo! ¡Esto es cerca de la montaña y en vez de decir este o ese, dice socorro, sea socorro! ¡Para! ¡Te doy una cosa, abuelo, pa' ti, pa' mí! ¡Eso sí que es una piba! ¡No, no! ¡Esta es que no se acuerda! ¡Fui pa' allá, abuelo, porque esta piba me la como yo pa' mí! ¡Ah! ¡Fui pa' allá, abuelo! ¡Fui pa' allá, abuelo! ¡Fuerte, Pedro! ¡Oye, rubia! ¿Qué? ¡Oles tus andares! ¡Ay! ¡Fui pa' allá, abuelo! ¡Fui pa' allá, abuelo! ¡Entra mal, entra mal! ¡Entra mal! ¡Entra mal! ¡Entra mal! ¡Yo! ¡Yo creo que tú y yo! ¡Un momento, canija! ¡Un momento, canija! ¡Yo creo que tú y yo! ¿Eh? ¡No sé si me entienden! ¡Chabalota! ¡Eh! ¡Que yo soy clara! ¡Pues yo también soy claro! ¡Dilo antes, tonta! ¡¿No?! ¡Esto es pa' mí! ¡Esto es pa' mí! ¡Eeeeh! ¡Mira, Pedro! ¡Te voy a decir una cosa! ¡Yo no puedo decir una cosa! ¡No tengo por qué aguantar aquí a la niña! ¡Sin que te quedas tú con la niña! ¡Que yo me voy a hacer queso! ¡De va, abuelo! ¡No me dejes mis canas chocas! ¡Esto, abuelo! ¡Ande va! ¡Ande va, abuelo! ¡Que te pegas todo el día haciendo queso! ¡Piche! ¡Por la mañana, queso! ¡Por la tarde, queso! ¡Por la noche, queso! ¡¿Tú no sabes otra cosa, cojones?! ¡Yo de vez en cuando juego a la trivia! ¿Y que juegas solito? ¡Para llevarme todos los quesitos! ¡Anda! ¡Ahhh! 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 ¿Qué te pasa? ¡El abuelo! ¡No me quieren! ¿Cómo te va a querer con esa cara? ¿Cómo te va a querer? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, canija? ¿Dios qué? ¿Tú no estabas tan traplágica de la cine? ¡Anda ya! ¡Fiesto para darle cobal seguro, para cobrar la paga! ¡Qué perra héroe, ¿no? ¡Que me ha tenido jugándote desde la estación hasta aquí! ¡No tiene corazón! ¡No tiene corazón! Todo esto! ¡Guere callate ya, tú, maldita loca! Púchame que tú llevas 3442 episodios… ...dandole cobal seguro! Y nunca te han cogido, es algo extraordinario! ¡Claro, Picha, si ese impulso con fool a madre de la campanario! ¡Lo sienta una cara hurta que como te cojos la abuela de pie, verás? ¡Vente pa' aquella, vente pa' cá... Ponlo en los triángulos. Dime... ¿Qué te pasa, hija? Es que el abuelo es el seno que quiere. ¿Cómo te va a querer, hija? Porque es que... Es que no sabía entrarle al abuelo. No. Os voy a decir una cosa. Había entrado con un mal pie. Ay, perdona, Clara. El abuelo poquito a poco irá cogiendo cariño. Claro. A mí el abuelo me quiere un puñado. ¡Pedro! Me cago en tus muertos. ¿Dónde está la tabla? ¿O sí que te quiere un sol, abuelo? Tela. Me quiere a su forma, ¿vale, canija? Me quiere a su forma. ¿Eh? ¿Qué pasa? Hay que hacer algo para ablandecerle el corazón al abuelo. Una cosita... Déjame pensarlo. Pues yo creo que le había contado la poesía. ¿Qué le había contado la poesía? ¿Qué le había contado la poesía? ¡Ah, carajo, tija! Que el abuelo tiene muy malas ochi por la poesía, ¿no? Que te va a saltar por los cerros de huelga, ¿eh? Pues yo le había contado la poesía. ¡Hala! ¡Abuelo! ¿Qué? Me encantas cuando callas porque pareces como ausente. ¡Pues como no te calles, te enviadas con esto en la frente! ¡Ah! 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 Mira, qué asco de tía. Mira, al abuelo hay que buscarle otra cosita, ¿no? Vamos a ver. Al abuelo que le gusta. Que vayan sus nietas a preguntarle cositas. Y ellos se sienten como más realizados. ¿Eh? ¿Cuánto se debe preguntar? ¡Abuelo! No. Sí. ¡Abuelo! ¿Qué? ¿De dónde vienen los niños? Yo no estoy para contestar estas cosas. Pero como eres mi nieta, te lo voy a explicar. Mira, papá le pone una semillita a mamá. Y no puedo desalizar el trabajo. ¡Con la empuja con la que tiene abajo! ¡No! ¡No! ¡No puedo hacer! ¡No puedo hacer la mano! ¡Me quiero! ¡Yo me quiero, hermano! ¡Me quiero! ¡Me quiero, estoy! ¡Y que me quiero! ¡Yo me quiero! ¡Yo me quiero! ¡Qué cantos los cúples! ¡Ventale la idna! ¡Ventale la idna! ¡Ventale la idna! ¡Que bien el cuarteto escrito por adjectivo Echal, el hermano del celo no te veas no te veas tú la que un día se lió con el Ortega y Tascano que por lo viste iba con su coche en una noche te la la licatao estuvo a punto juntarse con la más grande con la más grande de las cosas que había pillado pido el doctor para hablar con él y muy seriamente le dijo no vaya más con un coche que era un demente y él está haciendo un curso de marinero por internet pero como el nota sigue como siempre es muy a gustito no se le ocurrió otra cosa que hace las pruebas en el vaporcito un día me dijo la Teo que bonitos son vuestros cuentos usted se ha equivocado le dije yo en el momento soy un dibujo animado lo juro por mi salud la de los cuentos eres tú estoy harto estoy harto ya mi suegra es muy pesada con el tema de la boda pa' que me case ya con su niña y esta cordia dándome a miel por culo en un convite de boda en todo el barullo siempre se acerca a trincar cachete pa' cuando el tuyo se casó mi hermano cogió a mi suegra en medio a to' el mundo se vino pa' mi a trincar cachete pa' cuando el tuyo en todos los casamientos pa' cuando el tuyo pa' cuando el tuyo y es que estoy tan harto que te juro y te aseguro que cuando vaya a un entierro me voy pa' ella pa' cuando el tuyo un día me dijo la teo que bonitos son nuestros cuentos usted se ha equivocado le dije yo en el momento soy un dibujo animado lo juro por mi salud la de los cuentos eres tú los cumpleaños simpados muy bien, muy simpáticos los dos muy bueno, muy bueno y el estribillo vamos, fantástico en los cuentos eres tú bueno, ya se canta ya se canta ya ha encantado el falla ha cantado ya el segundo o sea que eso ya ha señalado siempre es bueno que es el de esto que no es la cara de esta carajo pa' ti la mocio fija ya hay que ver de dónde se prometió la heavy esta mira que la adició que viene pa' acá la asistente social y que me vigila el abuelo y es que no viene la carajota y en la montaña se me hizo frío yo mandé corta que por elío ay, ay, te quiero yo aquí con mis pedritos ay, mira ahí está y que estampa tan delicadito parece una barra de queso esto me lo como yo carajota ¿qué? ¿tú por qué has tardado tanto en venir? porque ir a buscar una foto de paquirín que estás hablando maldita loca pa' que quiere una foto de paquirín es que me ha dicho al abuelo que coloque la foto de un feo en un espantapájaro pa' que los cuervos no se lleven lo que has te sembrado pero si eso ya lo he hecho yo carajota y tú lo has comprobado oye, ya ha funcionado he puesto una foto tuya y han venido los cuervos y van devueltos a lo que se llevaron el año pasado ay, qué cosa más bonita me dice tiene carajota pa' con ¿por qué? ¿qué te pasa? ¿cómo te digo yo? a ti cojo de los plecos que tú conmigo no tienes nada que hacer que tú eres muy fea ¿eh? ¿yo? sí ¿y eso por qué? ¿qué te gusta la mujer? me gusta de otra manera no como tú que pepe una cebolla y yo le doy a la cebolla ¿sabes? y yo le doy a la cebolla no me gusta la cebolla guapa ¿cómo qué? ¿cómo qué? a ver sus dos pechitos buenos como la ninfa eso me gusta a mí eso le doy a mí ¿eso? ¿eso te gusta a ti? vos te voy a decir una cosa tú ves todo lo que hay ahí es maquillaje y cuando se lava la cara acepto unos cocos maquillaje maquillaje ¿tú dónde compras el maquillaje para darle hasta un poco? maquillaje ¿qué te gusta me dice? ¿te quiere que de verdad? vamos a ver vamos a ver escúchame cajaula vamos a ver ¿cuántas veces te he dicho yo que me vigilara el abuelo? que venía para acá el asistente social pues si el abuelo está tranquilo la peña jugando a la jebre ¿qué es Andrés? ¿cómo lo deja la peña? vamos a ver que yo le he dicho a la asistente social que somos una familia toda religiosa ¿y qué? que el abuelo la peña las coge mortales anda ya si abuelo que en él el citrón no puede beber porrecha para que no venga borracho el abuelo ¿eh? no venga que borracho ¿a dónde está la piscina? ¿a dónde está la piscina? yo lo he visto en una jaula o volando por ahí abuelo que he visto a piscina mi pajarito ¿dónde lo he visto tú? de palomón que a dibujo abuelo que he visto abuelo abuelo por favor que mi gran asistente sucia ay mi pedo no me dé abuelo que te quiero pollita mía y mi nieta la más guapa del mundo tú no vas borracho y tú vas de coma profundo ¿eh? abuelo Heidi dime abuelo ¿y tu amiga? la Clara ha ido a tirar las piernas perro perro ¿te quieres abuelo? a mí una cosa de esa chiquilla que me mojea ¿te la Clara que te moquea? que no sé del pie que cojea no te preocupes abuelo que con Clara todo va a sobranuega no le sigue el rollo carajota no le sigue el rollo no ve el morazo que ay ay se cae dormido abuelo que viene el asistente para acá ya no logra decir una siestecilla no déjalo que se clavan una sombrilla ¿te quieres venir para acá carajota? eso es el vino paleón 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 ¿te quieres? ¿me quieres? Heidi dime esto no es un juego míralo cógelo cógelo hay que separarse a Colón el hijo puta descubierta médica esto no es una broma esto no es una broma porque viene para acá el asistente social así que vamos a coger al abuelo lo ponemos en la banqueta y antes que venga el asistente social que yo le he dicho que somos muy religiosos venga venga el abuelo buenas tardes asistente social ay ya pensé yo acá del círculo de las torres Picasso está aquí tan pronto he vino pronto porque me ha acabado de llevar un informe ¿un informe? sí un informe diciéndome que el abuelo es mala influencia para los menores que tiene a su cargo ¿quién? ¿mi abuela? sí y aparte aquí me pone que es un alcohólico ¿mi abuelo un alcohólico? ¿qué estás hablando tú maricona? ¿dónde va? ¿qué hace el abuelo que le está pasando? ¿yo no le he dicho que éramos religiosos? sí es que nos cogió rezando sí ¿cómo reza mi niña? ¿cómo reza mi niña? padre mío padre tuyo padre de todos nosotros es que rezamos en hebreo rezamos en hebreo bueno pues tendré que revisar mi informe por si hay algún tipo de error que no lo creo no si hay errores claro que usted eso de borrarse lo borra ya te lo digo ya porque mi abuelo no bebé vaya usted a revisar vaya usted a revisar pero revísame ya cójala cojala abuela y vamos a llevarlo a la banqueta hasta que venga el carajote ay que bien me lo pase usted es con la montaña abuelo abuelo bravo la coca me quiero escuchar garajote que está ahí el asistente social vamos a llevarlo a usted que no fija venga ay bueno vámonos que se te va para la derecha y yo por la izquierda para adelante para adelante mira mira la que lleva madre mía que lleva si lo que estamos ensayando para la cofradía vámonos una cofradía qué cofradía qué cofradía pues hemos hecho como la santa cena pero de cocina moderna ¿Y qué nombre tiene? ¿El nombre que tiene? Santísimo Cristo al lomo del borriquito a la reducción de Pedro Jiménez. Mira, Pedro. Lo de alcohólico lo voy a quitar, ¿vale? Hombre, eso lo taché allá, lo taché. Pero aquí pone que frecuenta bares de alterne. Especialmente el paraíso, el puticlú del pueblo. ¿Qué está hablando mi abuelo con la cara que tiene que ir a visitar? ¡Ah! Si mi abuelo se presenta a una prostituta, le dice a la prostituta que tiene novio. ¿Qué está hablando? Mi abuelo no va a esos sitios. Es lo que pone. Venga usted conmigo, que yo le voy a informar bien de ahí. Eso lo taché. Usted hágame caso. Tira usted para allá un momentito que yo... ¡Ey, ey! Sí, cariño. Quiero que haya ya y concentra, ¿eh? Empápate algo de la Biblia y cuando yo venga con el asistente se lo suelta para que vea que somos religiosos. Vale, vale, pero tú te cuidas con este que es solazo, solazo, ¿eh? ¿Qué dice? ¿La Biblia? ¿Yo te va a caer, joven? ¿La Biblia? ¡Abuelo! ¿Tú sabes algo de la Biblia? Dice un pasaje en la Biblia. ¡Ah! En la que Dios hizo al hombre. ¡Ah! ¡Ay, qué gracia, abuelo! Esta es la feira con rebujito del carajo. ¡Ah! ¡Eri! ¿Sí? Te voy a contar mi pasaje preferido de la Biblia. ¿Quién sé cuál es? El de la Magdalena. ¡Ah, ja, ja! ¿Y eso qué es lo que es? ¿Tú la has escuchado? ¿Madalena Consolao? ¡No! La María Magdalena, según decían las cuatro Marías de los cuatro recovecos que había pues era un salente. ¿Qué? Era una mujer mudada... ¿Una prostituta? ¡No! Profesional del amor. ¿Una puta coño? Oye, te voy a decir una cosa. Pero esa mujer estaría en el infierno. Esa mujer fue al paraíso. ¿Al paraíso? ¿Y quién la deja entrar allí? ¿Quién la va a dejar entrar? Pedro, que es el que está en la puerta. Pedro está en la puerta, dice. Tú sí. Tú no. Tú sí. Y eso, ¿cómo te ha enterado tú? Pero si eso lo sabe todo el mundo. ¿Todo el mundo? Todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que la iglesia no lo quiere reconocer. Esto parece ser tu creabuelo. Oye, ha sido acostado también. Papá, Pedro. Te voy a tener que creer, Pedro. Porque yo tengo indicios claros que el abuelo sea un alcohólico, la verdad. Ni los va a tener, maricona. ¿Pero qué me dice tú lo de...? ¿Qué frecuentaba el d'Arterne, el paraíso? ¿Qué va a frecuentar mi abuelo para el padre de esos d'Arterne que está hablando aquí, en esta Santa Cabaña? Porque somos religiosos, no se habla de esos temas. ¿Seguro? Te lo digo yo, amor. ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Qué querías? Mira. ¿Te ha contado el abuelo lo de la puta? ¿Cómo? ¿Usted tache, tache, que lo que tiene que hacer? ¿Tache, tache y...? ¿Qué está hablando, carajota? Eso es mentira. ¿Qué mentira? ¿Qué mentira si es alzado todo el mundo? ¿Cómo? ¿Qué tache te estoy diciendo? ¿Tache, carajota, que está hablando, Heidi? El abuelo de puta no habla na'. ¿Cómo que no? Si me ha dicho que está en el paraíso. ¿Lo ves? El paraíso. Te lo di. Es que no te quiero dar cuenta. ¿Cómo que se van a dar cuenta? Si es Pedro el que está dormido en la puerta. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Cómo que está en la puerta? Este es Pedro que dice tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Y encima el niño es el portero, vamos. ¿Qué partero? ¿Qué está...? ¿Qué te voy a dar la boca? ¿Qué está hablando? No, 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 yo le demuestro que no. ¡Abuelo! ¿Qué? ¿Tú crees que yo algún día voy a ir al paraíso? Claro ya, si tú eres muy linda y eres muy, muy, muy buena. Pedro, lo siento, pero a la niña me la tengo que llevar, ¿eh? Me la tengo que llevar con reaccionar. ¡No! Que yo me voy para el paraíso. ¡Ey! ¿Tú sabes lo que es el paraíso? ¿Tú no sabes nada de esos temas? Pues claro que sí. El abuelo me ha dicho que tú para entrar en el paraíso tú eres muy, muy, muy... ¡Uuuu! ¡Buena! Pedro, me la llevo. A la niña me la llevo. A mi nieta nadie se la va a llevar. ¿Por qué? Porque tenemos que cantar final. Eso es. Aunque prometí en no cantarte más estas coplas... Un, dos, tres. Aunque prometí en no cantarte más estas coplas... Porque yo canto para darme ahí en la boca... No he encontrado otra manera más sincera... Para expresarme... Para que sepa... Para que sepa... Que disfruté cada segundo aquí vivido... Que mi cuarteto se ha sentido muy querido... Y más cariño mi opinión del merecido... Para que sepa... Que estoy loquito cada año por cantarte... Y si hace falta venga andando de los Alpes... Para que sepa... Para que sepa... Que no hay montaña que nos separe... Y más cariño... Venga, 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 venga... Venga, 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 venga... Vamos a darle a todo el mundo a los muertos, que no, ¿eh, cariño? Por eso cantándome voy, un, dos, tres. Por eso cantándome voy, con esta canción que todos sabéis, para que todos falláis hoy. Conmigo la entonéis, cuando yo diga una, dos y tres. Cantamos a Riju, todo el mundo en pie, preparadadad. Ella viene una, dos y tres. ¡Ari, ari, 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 ari! ¡Ari, ari, ari, ari! ¡Ari, ari, ari, ari! ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! Gracias.